Y en este jueves, solo a siete y media de la tarde, poquito pasados, pues dentro de unos minutos tenemos una inauguración en el Che de una consultoría de comunicación, la OM, y por ello está aquí con nosotros, pues dos de las cabezas pensantes de esta consultoría, está con nosotros Eduardo, la OM, muy buenas tardes. Luis Torres, muy buenas tardes. Bueno, supongo que ya ahora sí, todo preparado, ¿no? Sí, sí, estamos ya con todo preparado, todo terminado, y bueno, inauguramos en el centro de Che, en la replaceta del SPAR, número 3, y bueno, somos una consultoría de marketing, y hacemos todo tipo de servicios, son anuncios en prensa, en radio. Es un campo muy amplio. Entonces, organizamos eventos, luego también tocamos el tema del marketing digital, todo que son páginas web, redes sociales, y bueno, yo me he unido a este proyecto por Eduardo, porque lo conocí hace tres años, para otra empresa que yo tengo, empezó a trabajar conmigo, me gustó mucho como trabajaba, nos hemos hecho también muy amigos, y hemos decidido emprender este proyecto juntos, y nada, estamos muy ilusionados. Son tiempos difíciles, pero bueno, nosotros creemos que toda empresa necesita comunicarse hoy en día. Y cuando son buenos tiempos, ¿no? Entonces hay que dar un poco la vuelta a todo eso. Es que vamos encadenando crisis tras crisis, entonces es complicado, pero bueno, siempre, una empresa siempre tiene que anunciarse, siempre tiene que comunicarse, entonces, con más o menos presupuesto, y con tanta competencia que existe hoy en el mundo, siempre tiene que dar, pues eso, imagen al exterior. Bueno, contadme un poco cómo nace este proyecto de la OM, cómo de repente se juntan varias cabezas y dicen, venga, que sí, que sí que podemos. Bueno, pues este proyecto nace, como lo ha contado él, porque es una continuación de uno anterior, la OM como marca ya existía. Se quedó ahí pendiente. La OM como marca ya existía, está muy centrada en un tipo de cliente y en un sector, que era el de la construcción, y la arquitectura, y el interiorismo, y después de conocer a Luis, cuando decide Luis que quiere participar en este proyecto y que quiere que esto lo ampliamos, lo hagamos más grande, es cuando empezamos a diversificar en otros sectores y empezar a acoger otro tipo de clientes y otro tipo de sectores, pero con la misma filosofía que tenía desde que nació. Bueno, y hablamos de los diferentes servicios, así muchos, ¿no? De repente, pero es que es verdad, la comunicación a día de hoy es tan grande, ¿no? Se centra también tanto en el mundo digital, pero sin dejar de lado tampoco los medios tradicionales, ¿no? No, por supuesto. Yo pienso, y ese es un poco el ADN de la agencia, que lo que de verdad funciona es el marketing mix o una comunicación mix, es decir, el offline con el online. Está clarísimo que gracias al online tenemos unas mediciones y podemos cuantificar los retornos perfectamente, cosa que en el offline cuesta muchísimo más, pero lo que nosotros hacemos es en ese aspecto, pues ese 360, ¿no? El poder empezar un proyecto, empezar desde un proyecto de comunicación para cualquier tipo de empresa, para una marca, incluso desde generando la marca, creando la marca, desarrollando toda la imagen, pasando por el plan de comunicación, un plan de contención de crisis, lo que son los planes de medios, y luego a partir de ahí desarrollamos todo lo que es también la estrategia empresarial. Nosotros nos diferenciamos principalmente de las demás agencias de comunicación que existen, o de marketing y comunicación, en que nosotros damos un pasito más y también llevamos direcciones comerciales externas y implantación de producto en el mercado, tanto español como el portugués. Bueno, esto es un poco también para cubrir toda la clase de nichos, ¿no? Claro, claro. Con esto lo que podemos hacer es dar un pequeño pasito más allá y decir, vale, nosotros todo lo que estamos planteando como comunicación, además te lo vamos a desarrollar en las ventas, para que de verdad los actores de verdad que están en el proyecto de ventas, sean la parte de publicidad, de comunicar, la parte de prensa y publicidad tradicional, junto con el objetivo final es que alguien salga a la calle y pueda vender nuestro producto, ¿no? Y que haya una comunicación directa entre ese proyecto de comunicación y el vendedor, que es lo que nosotros vemos en muchas ocasiones que fallan las empresas. Que falla ahí, pinchas. Yo preparo una estrategia de comunicación por aquí, pero luego las fuerzas de ventas están haciendo la guerra por otro lado. Y lo que ocurre también muchas veces, el marketing está por un lado, la comunicación y la publicidad está por otro y las fuerzas de ventas por otro. Entonces, lo que nosotros intentamos es aunar esos tres actores dentro de la venta. Bueno, es la realidad, todo va unido, un eslabón con otro. Claro. Y si al final, pues si hay algún agujero y se pierde ahí por el camino, pues ese plan de marketing que se ha desarrollado, ese proyecto, pues digamos, de poco vale, si no llega a toda clase de los departamentos y en la venta que al final acabó, es muy importante en este sentido también el asesoramiento también previo a la hora de arrancar un nuevo proyecto empresarial, ¿no, Luis? Sí, nosotros nos solemos juntar con el cliente, hacemos una visita primera de toma de contacto para que nos expliquen un poco a qué se dedican para poder tomar la dirección adecuada en la estrategia y que todo vaya acorde con lo que ellos quieren transmitir, ¿vale? Porque hay que, a pesar de que puedas conocer varios sectores, pues siempre hay que hacer un análisis previo, ¿vale?, para ver qué enfoque quieren darle a sus productos y a sus servicios. Bueno, contáis también con esta, nace ahora, ¿no?, pero digamos que no nace del todo, como me habéis contado, así que por lo tanto contáis con mucha experiencia y supongo que también con clientes que al fin y al cabo ya vienen de sectores que conocéis y esto al final pues también es un apoyo para empezar, ¿no?, desde cero. Claro, nosotros no empezamos con este proyecto desde cero, empezamos ya con una serie de clientes que confían en nosotros y que han confiado en nosotros y que unos están, otros han dejado de estar por diferentes circunstancias, unos porque se ha terminado el proyecto y con lo cual ya nosotros no pintamos nada como agencia y hemos ayudado. Eso es positivo, ojo. Eso es muy positivo, cuando ya nos servimos como agencia, una de dos, puede ser negativo porque no hayamos llegado a las expectativas que ellos tenían, dos porque hayamos conseguido que el proyecto ya esté arrancado y funcionando y ellos ya directamente desde su departamento de comunicación o de marketing o de ventas o de dirección comercial puedan andar solos y a nosotros ya nada más que nos necesiten para momentos puntuales, campañas puntuales, momentos puntuales. La mayoría de nuestro cliente es un cliente recurrente que nosotros tenemos con, fomentamos con igualas, es decir, cuando a nosotros nos vienen pidiendo, oye, queremos la página web y las redes sociales y tal, esto que nos costaría, nosotros solemos hacer dos cosas, una, preparamos un presupuesto todo por separado y luego preparamos un presupuesto de todo incluido, es decir, mira, esto es lo que te costaría que te llevásemos esto mensualmente durante el tiempo que tú necesites para hacer toda la implantación, más o menos como un pago a plazos, mira, esto es lo que te cuesta y con esto te va a costar esto y luego vas a tener dentro una serie de servicios que tú no habías pensado. Entonces, al final hay muchos clientes que le ocurre eso, han llegado ya al momento de que ya están navegando y ya no hacemos falta como agencia, con lo cual nada más que nos contratan luego cosas muy puntuales, como hemos dicho antes. Luego hay un tipo de clientes que quizá no están preparados para trabajar con una agencia de comunicación, pues porque no tienen desarrollado el negocio o son empresas muy familiares o que ven la publicidad y la comunicación como un gasto y no como una inversión y en el momento en que nosotros detectamos que está, que nosotros somos un gasto y no una inversión, hablamos con ellos y decimos, oye, vamos a parar porque nosotros no queremos ser un gasto, lo que queremos ser es que sea una inversión con retorno y que además lo veáis, que no penséis que lo que estáis haciendo es tener una agencia de comunicación porque hay que tenerla. Y luego están los clientes, que es que todas las agencias los tenemos, que están descontentos, es decir, que nuestra visión es diferente a la suya y al final pues terminamos y decimos, oye, no vamos por el mismo camino, no nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar. Pero gracias a Dios la mayoría de nuestros clientes se quedan muy satisfechos, muy contentos y continúan con nosotros. Bueno, es que aquí es importante no solo la comunicación que se hace hacia la empresa, que haya una buena comunicación con el cliente para un buen entendimiento. Porque sí que es verdad que ocurre muchas veces, que crees que un proyecto es chulo, es bueno y de repente cuando empiezas a hablar con el cliente no hay comunicación, es imposible que haya una comunicación por diferencias de edad, por diferencias culturales, por diferencias de visión, porque al final nosotros muchas veces intentamos plantear cuál es el camino que tiene que llevar ese tipo de negocio. Y el cliente dice, no, pues es que yo el camino que quiero seguir es este. En ese momento es cuando nosotros detectamos, vale, pues no te hacemos falta. La frase que yo digo muchas veces es, ni tú estás preparado para nosotros, ni nosotros estamos preparados para ti. A lo mejor en otro momento en el camino nos volvemos a encontrar y podemos hacer cosas. Sí, a veces pasa eso. Bueno, hoy estáis aquí como vosotros dos, representación, dirigentes de esta consultoría que nace ahora, pero supongo que hay detrás también un gran equipo, ¿no? De trabajo, un gran equipo humano. Sí, nosotros somos siete personas, tenemos una persona que se encarga del marketing digital, otra que se encarga del diseño, tenemos una chica de administración, luego una persona adjunta también al marketing digital y bueno, y luego un comercial también, un director comercial y luego nosotros dos. Luego nosotros dos y otra de las piezas en las que nos diferenciamos de otras agencias de comunicación es que dentro del equipo tenemos un interiorista colegiado. Ah, muy bien. Para hacer toda la parte de corpóreos, stands de feria, todo lo que tenga que ver con estructuras temporales, ¿vale? Para poder hacer, para que en nuestros eventos seamos nosotros también quien producimos además de diseñar y preparar. Sí, sí, que no se contrata algo externo, ¿no? Claro, en este caso. No, ahí nosotros tenemos nuestro interiorista que llegamos a un acuerdo en vez de contratarla laboralmente porque no le interesaba a esta persona, lo que hicimos fue hacer un contrato mercantil con ella para que ella pudiese tener su marca y demás y que con nosotros nos hiciése, hiciésemos una fusión entre su marca y la nuestra. Luego también nos dedicamos junto con el otro equipo externo, que es la parte de audiovisual, donde también hacemos vídeos corporativos, vídeos de todo tipo de contenido audiovisual, fotografía y demás. Bueno, pues muy amplio. Sí. Que os vaya muy bien, además también en una zona muy buena. Sí, estamos en el centro de Elche. En el centro de Elche. Y de verdad que os vaya muy bien, que yo creo que hay mucho campo por abrir y sin descubrir aún en todo este mundo de la comunicación. Eduardo Laom y Luis Torres, gracias por estar con nosotros en Viva la Gente. Venga, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer nosotros una breve pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!